Voy a contar la más grande de las historias No ves que no sois más que la escoria Producto de los medios a los que ahora os fijáis Seguirse y mirar atrás es donde provenís Naturalidad al ser del hombre pensar con criterio Ser el hombre del nuevo milenio Hijos de puta buscando sexo Te hacen pelotas por un precio El mundo no la acabose Amor es igual a odio Si no vean, miren, comparen y luego piden Yo sé que puedo Dudo de vuestra capacidad de razonamiento Mierda del mundo que nos ocupa de curar almas Pero si cuerpos, hospitales llenos para recibir el cuidado De algunas personas solo para entizar envejecimiento Amigos para cuando los quiero Falsedad, hipocresía es para todo el tiempo Cada uno mira su ombligo para recuperar su ego ¿El que ha perdido? Yo me siento más perdido Sé que mientes, se nota en tu desaliento Cada día lo noto cuando no más miras y hacia el suelo Y babeas, deras de un culo quinceañero Hasta que te lo consigues y te pone los cuernos Solo por un pavo estúpido como cerdo De todos modos tienes que saber Eso es conocer, a diario aprender Niñatas feminitas sin ambiciones nunca darán el primer paso Se conformarán con la primera mierda del camino No, no la esquivarán, siempre es bienvenido Total imagen vale más que mil gemidos y aspiraciones Superación como utopía en un mundo de vejaciones Todo el instinto es raro, si no eres moreno eres blanco ¿Y tú qué eres? Una mierda malparida El pensamiento desadecuado Falformaciones ideológicas transformadas del reparto En la tele echan basura ¿Qué? ¿No sabes qué es basura? Sois basura Como la música que escuchas a todas horas en la radiofórmula ¿Queréis putas? Tener a Dios en vuestra mano Comiendo como piezo para pájaros No te quejes de maltrato Si lo tuyo es humillación en su más alto rango Yo en tus redes no caigo Me conozco el juego desde los atajos Mueve ficha Tu futuro es de dichado Tu próximo encontronazo será contra un muro Dórmigo armado Dórmigo armado Dórmigo armado Yo lo utilizo como forma de canalizar a mis enemigos Mientras solo tienen tiempo para el odio Y el que está aquí les enseña a vivir Poniéndole los pies en la cruda realidad Pisando fuerte Sobre tierra, aire y mar Guardando el rencor en lo más profundo de un puto corazón Mientras yo lo dejo salir cuando rimo Dejo que mi alma hable por sí sola Ningún hijo de puta podrá hacerme sombra CJ es cuando llega a lo más alto de los cielos Rimando en el altar al lado de Zeus Contemplando desde arriba lo que en realidad es la vida Un planeta de mierda Lleno de niñatos y rencor por todos lados No puedes dar un paso tranquilo Sin que alguien te toque los cojones o te pega un tiro Puedes acabar apuñalado Si no sales con mucha gente y mucho cuidado Pero el que está aquí nadie le hará daño Porque tiene un par de cosas Que lo obligan a buscar a la osa No la mayor sino la menor No la de las estrellas sino la que está en el planeta tierra Uso la palabra como arma cargada No de balas sino de letras Hílabas y consonantes Espacios en blanco y digo Levantemos las copas al unísono Y brindemos por lo que en nuestros corazones sentimos Todos al son de un mismo instrumental Todos al son de una vida Que con nosotros se ha de jugar Como juguetes el destino Que ya quisiera entender lo que rima este Siempre representando a mito explícito Sentimientos ocultos letargados en mi corazón Odio reprimido hacia el changa cabrón Acá aplastaré con la fuerza de un ciclón Con mi son reventando a niñatos prepotentes Apreta bien los dientes Pronto llegará tu muerte Suerte fuerte Me he hecho con el paso de los años En antaño recluido en mi casa por temor El rencor vive en mí Cansado ya de sufrir Voy a ponerme en pie de guerra Seré una fiera despiadada De fría mirada Rabia contenida será liberada Por mi voz Afilada como una hoz Hará llegar el calor del infierno ante ti Te haré sufrir Suplicarás perdón Absolución ante Dios Pero Yerico en el micro Será tu juez Jurado y verdugo Jurado y verdugo Jurado y verdugo